Continuamos con las cuestiones de privilegio. Tiene la palabra la diputada Carolina Gaiar. Sí, señor Presidente, vengo a hacer una cuestión de privilegio contra usted como Presidente de la Cámara, porque la verdad que hace muchos años que trabajo en esta Cámara, primero como trabajadora legislativa y luego como diputada, y nunca vi el nivel de oscurantismo y oscuridad que está transitando a partir de su gestión esta Cámara de Diputados y a partir del gobierno de Javier Milei. La cuestión de privilegio tiene que ver con distintas irregularidades que se han suscitado y una que comenzó el 7 de diciembre, fecha en la cual hubo una sesión preparatoria donde se votó que la conformación de las comisiones iba a ser proporcional por sistema DONT. Eso fue votado por mayoría en este recinto y fue incumplido al momento de conformar las comisiones en fecha 4 de enero. Primer incumplimiento de su parte, señor Presidente, los acuerdos en esta Cámara se cumplen, se cumplen los acuerdos, se debe cumplir con el reglamento de la Cámara y se debe cumplir también con la Constitución Nacional. Por eso a ese incumplimiento se suma lo que vienen denunciando y haciendo cuestiones de privilegio otros colegas diputados, que es que usted no ha conformado la bicameral permanente de trámite legislativo. Usted sabe que está incurriendo no solo en una falta grave, sino también en un delito de incumplimiento de funcionarios públicos, porque la única comisión en este Congreso, la única comisión que no tiene receso... Le pido por favor, escuchemos con respeto a la diputada, muchas gracias. Mire, Presidente, el Presidente de la Nación no puede legislar, solo en dos circunstancias, que es en el caso de los decretos delegados y en el caso de los decretos de necesidad y urgencia. Y la Constitución ha sabiamente establecido un procedimiento claro para el control de esta facultad excepcional que ejerce el Presidente y es a través de esta comisión bicameral permanente de trámite legislativo. El DNU fue dictado por el Presidente, fue enviado a este Congreso por el Jefe de Gabinete dentro de los 10 días, en fecha 5 de enero. El Presidente de nuestro bloque le envió la nota solicitando se constituya la comisión, le envió una nota en fecha 28 de diciembre para pedirle que se constituya y se conforme esta comisión que, como usted sabe, no tiene receso. Es decir, la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo es la única comisión en esta Cámara de Diputados y en el Senado que no se toma vacaciones. ¿Por qué? Porque tiene un sentido, que es ejercer el control de una facultad excepcional que ha ejercido el Presidente. Por eso es tan grave la falta en que usted ha incurrido. En fecha 5 de enero, nuestro Jefe de Bloque, Germán Martínez, vuelve a enviarle una nota manifestándole ya no sólo una intimación a conformar la comisión, sino también diciendo quiénes iban a ser los integrantes de nuestro bloque político y obviamente solicitándose respete el acuerdo del 7 de diciembre, que era la proporcionalidad ONT y a nosotros nos correspondían 4 diputados para integrar la comisión. Sé que usted considera que nos corresponden 3 diputados. Si seguimos ese razonamiento, usted debería haberla integrado con 3 diputados porque estaban en orden de prioridad los diputados a la nota del 5 de enero. No se conformó la comisión y ya pasó el plazo para que el DNU sea dictaminado la comisión, pero sabiamente el constituyente y quienes elaboraron la ley 26.122 que regula la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, sabiamente dijeron, bueno, si no dictamina la bicameral, las cámaras pueden abocarse de oficio al tratamiento. Es decir, si pasara lo que está ocurriendo aquí, que usted está incumpliendo con la conformación de la bicameral, pasa que estamos habilitados desde el 19 de enero a tratar el DNU en el recinto, ya sean diputados o ya sean el Senado. Y eso es lo que va a ocurrir esta semana en el Senado de la Nación Argentina. Los senadores han pedido una sesión especial para tratar el DNU y tratar de rechazarlo. Ahí estoy escuchando que la Presidenta del Senado dice que ella tiene la facultad de convocar. No, de ninguna manera, el reglamento es muy claro. Las sesiones especiales cuando se piden o por 20 diputados acá en diputados o por 5 senadores en el Senado y hay quórum, tienen la obligación las autoridades de ambas cámaras de presidir y llevar adelante la sesión. No nos han dejado alternativa porque no ha funcionado la bicameral, con lo cual usted incurrió en una irregularidad grave y puede ser denunciado por incumplimiento de deberes de funcionario. Y además la Presidenta del Senado tiene la obligación de convocar esa sesión especial por el pedido de los senadores. Así que esperamos que este jueves todos los senadores que se han manifestado en contra del DNU asistan al recinto del Senado a rechazar este DNU que a todas luces es inconstitucional. Y por otra parte y por último, el tercer escándalo y la tercera irregularidad, Presidente, que también tiene que ver con usted, y es el escándalo del dictamen. Hoy asistimos al tratamiento de un proyecto de ley ómnibus que implica una delegación amplísima de facultades al Presidente. También una facultad excepcional que podemos otorgarle al Presidente de la Nación, pero que debemos evaluar concienzudamente y con mucha responsabilidad si está el Presidente de la Nación en condiciones que se deleguen facultades. Si no, está este Congreso para debatir ley por ley lo que el Presidente necesita para gobernar. Y el escándalo del dictamen es que convocaron a una reunión para dictaminar en un horario inusual para esta Cámara de Diputados. La semana pasada, 8 y media de la noche, convocaron para dictaminar este proyecto de ley ómnibus para entre gallos y media noche, sacar un dictamen que hasta el otro día a las 3 de la tarde no estuvo oficialmente en la Comisión. Ese dictamen fue firmado en blanco. Y con esto termino, hubo un dictamen firmado en blanco. Y todos los que estamos acá presentes sabemos que el dictamen de mayoría no estuvo el despacho ahí en la Comisión. Por eso le he presentado una nota, Presidente, para que conteste a través de los secretarios de las comisiones si el despacho estuvo ese día o no en la plenaria de comisiones. Y que por otra parte el Diputado Daibes le pidió al Secretario de Asuntos Constitucionales el dictamen a las 11 de la mañana del otro día, y la Comisión de Asuntos Constitucionales le dijo, no contamos con el dictamen de mayoría. Es decir, se anunció el día antes que se dictaminaba esto que vamos a tratar hoy y al otro día el Secretario de la Comisión de Constitucionales le dice a un diputado, no contamos con el dictamen. Claro que no contaban, si estaban en el departamento Recoleta cerrando y arreglando lo que iban a poner, a sacar y lo que iban a negociar. Eso es lo que pasó, es una vergüenza y usted es responsable. Muchas gracias. Una cuestión planteada, se hará girada la Comisión de Asuntos Constitucionales para su posterior consideración. La Comisión de Asuntos Constitucionales le dice a la Comisión de Asuntos Constitucionales y a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Gracias.